Música Queridos frailes, formandos de nuestras casas de formación, monjas, fraternidades seglares y jóvenes de nuestras JAR, hoy 10 de septiembre celebramos a San Nicolás de Tolentino, nuestro patrón. Y como todos los años, quiero enviarles un saludo y un mensaje. San Nicolás fue un santo alegre, y un santo alegre dice mucho. Inmersos en el año de la santidad que está viviendo la orden, yo quiero recordar a San Nicolás precisamente por la alegría con la que vivió su vocación y su misión. Entre la iconografía que tenemos de San Nicolás, que es abundante, siempre me ha llamado la atención el óleo que nos dejó Juan Barba en Marcilla. La luminosidad y la alegría expresada en su rostro dicen mucho. Nos hablan de su intensa vida espiritual. Su mirada, su sonrisa, reflejan esa experiencia interior que él vivía. Y no solamente en la espiritualidad, sino también en la afabilidad y caridad en la vida fraterna y en el apostolado. También nosotros somos llamados a ser santos, y santos alegres. Al igual que San Nicolás, tenemos que vivir nuestra vocación y nuestra misión viviendo de la fuente de la alegría. El Papa Francisco se ha empeñado en invitarnos a tomar como programa de vida cristiana la alegría del Evangelio. Es la alegría de los que se encuentran con el Señor, de los que se sienten salvados por él. Quien encuentra al Señor se siente alegre y renovado cada día. Necesitamos tomar este programa del Papa. Y me he servido de dos parábolas breves y sencillas que nos interpelan para vivir este programa. La del tesoro escondido y de la perla preciosa. Las parábolas ponen el acento precisamente en la alegría. La alegría del desprendimiento. La alegría de quien ha encontrado respuesta a esa búsqueda y deseo que vive en su interior. Y la ha encontrado en el Señor. Cuando se ha encontrado con él, llega el desprendimiento y está dispuesto a vender todo lo que tiene con tal de estaciarse y saciarse solamente del Señor que es la fuente de su alegría. Alégrese nuestra vocación. Contemplando el rostro luminoso de San Nicolás, he recorrido imaginariamente los rostros de los hermanos religiosos y de la gente cercana de nuestros ministerios. No he encontrado en todos ellos la alegría de quien ha encontrado ese tesoro y vive generosamente para él. Y me he preguntado por qué. Todos en un momento de nuestra vida nos hemos sentido fascinados por el Señor. Lo hemos dejado todo. Ciertamente pasan los años, llega la rutina, el cansancio y pareciera que nos olvidamos de él. Pero hoy, en este día, en el día de nuestro santo, es una ocasión muy oportuna para revivar el don recibido. Es un día especial para tomar conciencia y darnos cuenta que quedan muchos rescoldos y que necesitamos ese soplo del Espíritu que los dos reavive para vivir con alegría el don de Dios que nos ha fascinado, el encuentro y vivir para su reino. El Señor renueva nuestra vocación todos los días. En su palabra, en la liturgia, en los hermanos, en los acontecimientos, en las personas. Necesitamos sentir que Él renueva también nuestra vocación. Belleza y vocación van de la mano. Es la alegría que se siente porque vivimos de una certeza. La certeza del amor entregado y recibido que nos viene del Señor. La alegría nace precisamente de esta certeza. Quien se siente amado y salvado de una vez por todas, siente la alegría de comunicar esta buena noticia para aquellos que va encontrando. Y sabemos que la belleza atrae, fascina, porque es la belleza del amor de Dios que nos ha amado y nos envuelve. Él es el único tesoro. Él es la perla preciosa. Él es aquel por quien vamos vendiendo todo lo que nos impide que nuestro corazón sea totalmente suyo. Contemplando el rostro del amado, la pintura de San Nicolás, un santo, luminoso y alegre, es sólo un reclamo para poner nuestra mirada en el Hijo amado. Él es nuestra luz y nuestra alegría, especialmente en los días de cansancio, ocasionado por la enfermedad y los años acumulados. Dios, nos decía el apóstol, estén siempre alegres. Lo repito, estén siempre alegres en el Señor. Que la estrella que dio a nuestro santo al final de sus días, siga brillando en nuestros corazones para recordarnos el don recibido y la alegría de nuestra entrega de toda la vida. Que el Señor los bendiga especialmente en este día por intercesión de San Nicolás.